Sí, bueno, es importante destacar desde la parte del Intendente y todo el Ejecutivo que en esta gestión lo importante es poder trabajar en forma conjunta, integrada con los municipios que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, uno de ellos es la cautiva. Yo creo que el trabajo en conjunto y en forma integral lleva a resultados positivos y favorables para ambas comunidades. Así que, bueno, hemos venido a acompañar. También tenemos gente de la localidad que va a venir a hacer el curso de acompañante. Creemos importante que la gente se forme y se capacite porque también es una forma de poder llegar a los adultos como corresponde, en forma adecuada, y brindarles un bienestar como corresponde a ellos. La función de los intendentes, vuelvo a repetir, tanto de aquí de la cautiva como de Maquena, han estado en Buenos Aires y han hecho mucha gestión para lograr esto. Me decía Cristina, precisamente, la licenciada, en la cual es bueno, es bueno que se gestione este tipo de cosas que son interesantes para la sociedad. Sí, por supuesto. Esto, nuevamente lo vuelvo a repetir, es de destacar, está dentro del proyecto de gestión, esta mirada hacia los adultos mayores, y en base a eso se está trabajando, ya desde el año pasado se comenzó, y se van a seguir haciendo proyectos y fortaleciendo este espacio. Así que, bueno, es importante esta mirada hacia los adultos, que en esta población lo venimos trabajando, y bueno, con María José, que es la encargada del centro, ya hemos gestionado proyectos, que ya hemos tenido novedades hace dos semanas, que hemos sido beneficiados, así que, bueno, a ponerlo en marcha en estos días. Con respecto a eso, el objetivo nuestro del proyecto que presentamos era puntualmente crear un espacio de una sala de cine para los adultos dentro del centro. Así que, bueno, yo creo que es un proyecto que lo veníamos pensando, ambicioso, y bueno, gracias a Dios lo aprobaron, y lo vamos a poner en práctica en estos días. Bueno, muy lindo, muy lindo esto, porque, licenciada, creo que, más allá de que ustedes se dediquen, ¿cuánto nos enseñan los abuelos, no? Las personas mayores, porque también nos enseñan. Así que, bueno, precisamente los trabajos que están haciendo son maravillosos, lo hemos estado viviendo también hoy en cautiva, así que, bueno, me gustaría que se explayen un poquito más con respecto al trabajo suyo. Bueno, yo estoy a cargo, como decíamos anteriormente, de la dirección de este centro de adultos. Este centro tiene aproximadamente 50 personas, ¿sí? A los cuales, con las cuales compartimos diferentes actividades. A partir de ahora, de marzo, se arma la grilla nuevamente, en donde después del desayuno van a tener distintas actividades, siempre teniendo en cuenta tres pilares o tres ejes, que es la estimulación cognitiva, la nutrición, ¿sí? Y todo lo que hace la actividad física. Así que, bueno, todos nuestros talleres están armados en función a esos tres pilares. Y bueno, y hoy también acompañando las iniciativas de cautiva, también un compromiso a la brevedad, vamos a compartir interacciones entre nuestro centro de adultos y el hogar de guías de acá. Así que, bueno, que sea el inicio de varias actividades que seguramente vamos a compartir. Bueno, ojalá el medio le sirva, porque, bueno, te veo Maquena, te veo Levalle, en conjunto, nosotros cubriendo la cautiva, se va a hacer una integración también a través de los medios y se va a hacer centro allí, va a ser nuestro jefe, en realidad, Roque. Sí, pero vamos a estar trabajando en conjunto para difundir todo lo que pasa en Levalle, la cautiva, la bolacha y Maquena. Sí, Roque particularmente es un amigo de la casa. Es más, a fin de año le entregamos un presente, porque siempre está en un rol muy activo él y todos los medios de comunicación local. Así que, bueno, va a ser un placer recibirlo siempre.